No sé por qué me enamoré de ti mujer No sé por qué si tú no tienes corazón Que tú me amabas de verdad me hiciste creer Porque fingiste yo no entiendo la razón Me hicieron daño tus palabras ya lo ves Hoy recordando vivo aquí en mi soledad Aunque quisiera dejar todo en el ayer El tiempo pasa y con él se va mi ser ¿Por qué te fuiste? Dime por qué Si yo te amaba lo sabes bien ¿Cuál fue el motivo que te obligó O dejarme tu adiós? Fue en bueno todo, todo el amor Que me brindabas alguna vez Y yo confiado nunca pensé Que me hicieras traición Me hicieron daño tus palabras ya lo ves Hoy recordando vivo aquí en mi soledad Fue en bueno todo, todo el amor Aunque quisiera dejar todo en el ayer Nunca pensé que me hicieras traición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!